Hola que tal, muy buenos días, como están? Espero que estén bien Este, estamos en un video nuevo Aquí en nuestro canal Botas del Chapin Ahí tenemos a mi esposa Allá comprando la carne Fíjense que estamos Este, en un día muy bueno Muy bendecido Ahí pueden notar ustedes Nosotros estamos aquí a la orilla de la calle Fíjense que Vamos a hacerle La despedida de soltera De la choma Fíjense que La neta La neta de que Este Ustedes a ver como lo van a tomar Y todo el rollo, pero Nosotros estamos muy felices Muy contentos Porque La choma Se casará Próximamente Gracias a toda esa gente linda Que nos está viendo Estamos en la carnicería Comprando la carne Porque fíjense que Estamos ya próximos a hacer El bistec rico Vamos a hacer un bistec de carne Este es muy bueno Y venimos a comprar la carne De una vez Venimos a comprar la carne De una vez Aquí estamos en la carnicería Dice Dice carnicería El jabalí se les atiende Todos los días Con carne De primera calidad Lomo Costilla Lomito Posta Viuda Patas Molida Panza Puyazo Rochoy Hígado Longaniza Hueso Relleno Dice Ok Entonces Estamos aquí nosotros En un video nuevo Este Comprando la carnita Miren como está el jabalí Aquí es El jabalí Vamos a continuar Nosotros Cuando lleguemos ya A la casa de Delmira Vamos a ir a la casa De Delmira Acompáñennos ¿Qué compraste? La carne Para el bife Y me regalaron cilantro Como siempre aquí regalan Ah bueno Uno viene a comprar carne De una vez la regalan Ya 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 Y eso Solo me toca Que comprar tomate Porque el cebolla Ya llevo Ok Vámonos entonces Para la casa De Delmira Andamos haciendo las compras A ver con la Rebe Espero que les vaya a gustar Todo hoy Esto es Muy buena onda De su parte Gracias en realidad Quiero decirles Que estamos en una tienda De acá Del jabalí Dice Barbería El buen gusto Quiero que conozcan Un poco acerca Del jabalí Vean como está Ahorita no hay música Por eso Decidimos grabar Comprando las cosas Si no No grabamos Porque sinceramente Este Cuando hay música No podemos hacer Nada Ahí tenemos A mi esposa Comprando Unas verduras Para el bistec Riquísimo Va a estar Buenísimo Gracias a todos Los que nos están Viendo Y pues Dios les bendiga Bastante Donde quiera Que se encuentren Nosotros vamos A continuar Jalando Pan Delmira Ya llegamos A la casa Ya fuimos A comprar La carne Las verduras Ahorita Estamos ya En la Casa de Edelmira Fíjense ustedes Que nosotros Nunca hemos hecho Esto La despedida De una mujer Ya casada Ya amarrada Tal vez El de la Les Lo vamos a hacer Enseguida O ya sea El de Ajá O ya sea El de la Dali O nunca Con Más seguro El de la Chica Ajá El de la Franci Pues Porque el de La Franci Está próximo Ya le llamó Perica Y todo el Rueyo Ya le llamó Pero con Perica Si no es Las buenas Las malas Ajá Ahí está Bueno Entonces Quien quiera Que sea Lo vamos a hacer Enseguida Ustedes No lo tomen Para mal Tómenlo Como una Diversión Ustedes Porque Fíjense Que si Los suscriptores Lo toman Para mal Ya no Vamos a Seguir Haciendo Videos Ahí está El Rui Ya va Riendo Miren Que Siempre Tenemos Que barrer Por acá Porque si No Hay mucha Basura Entonces A todos Los suscriptores No lo tomen Para mal Porque fíjense Que Si La choma Ya vive Con Carlos Pues nosotros Tenemos Emoción De hacer Todo esto Y recuerden Que Nosotros Somos Un punto Muy importante Que Pues Este Hacemos De todo Un poquito Así Así Es De que Amigos Míos A ustedes Que nos Vayan A estar Viendo No se Les Olvide Dejar Sus Like Compartir Los Videos Que Está Haciendo La 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 Choma Mí Mí Tendiendo Leña Para Que No se Me Apare Ajá Estamos Echando Leña Al fuego Ya 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 Lo que Es La Leña Está El tamaño De La Y la Dali Que Va A hacer Yo Ahorita Voy a A hacer Todo Este Voy a A hacer La Carna Traemos Dos libras De Carne Estes Dos Libras De Carne Y Buena Carne Buena Carne De Gente De Vaca Entonces Va Porque La Vimos Que No Si La De Chucho Es Igual Imagínense Que En China Están Trabalas Las Piernas Y Las Patas De La De Ahí Ralearon Esto Porque No No Y Ustedes Se Van En Triste De Ser Si No Como Mira Que Yo Me Voy A Morir Yo Ya Ni Voy A Comer Vaya Resulta Que En China Probaron La Ley De Comer Chucho Si A Mi No Me Gusto Se Siente Como Una Carne Que No Tiene Saber Ya Comimos Mira Que Ustedes Suponen No Es Es Porque Yo Soy Fanática De Los Tacos De Mirar Que El Taco De Israel Es Que Ese Día Nos Dijo El Muchacho Bueno Prueben Esta Carne Dijo Nos Confirmó Y A Mí Me Hacen Dios Hacen ¿Qué Es Eso Por Dios Tú Y Yo Dice La Lesley ¿Cómo La van A Salmonía? La Lesley ¿Puedes Hacer Bistec Lesley? ¿Puedes Hacen 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 Mentira 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 No 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 ¿Cómo se hace? Ajá Ajá ¿Cómo se hace? Si puedo proviendo No 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 La Francia Yo así Esa la he pedido No, sí o no Sí o no Ahí está Lely, vos sí podés Cuidado, te vas a cortar con el cuchillo La otra vez sí me salió bien ¿Cómo lo hiciste? ¿Pero qué por pedazos van a ir? No, ese es así de cuadrito Pero la red dice que lo pidió así raleado Así raleado para que se cosa más rápido Y se destilache rápido Bueno Bye Fíjense ustedes que estamos haciendo ¡Fa, qué humo! Estamos haciendo un bistec Por parte de todo el grupo Para la choma Así es ¿Qué dice la choma? ¿Está bien o está mal? Pues estoy bien Yo lo veo que sí está bien, ¿verdad? Y también, muchas gracias Yo estoy bien, no estoy loca todavía Ah, bueno No estamos locos En el nombre de todo el grupo Le vamos a hacer este bistec a la choma Muchas gracias Con mucho amor La Lely se va a asesinar hoy Vamos a probar algo rico La Lely A ver cómo le quiere Así es Que nosotros le estamos anticipando de todo Porque nosotros no le vamos a dar regalos Cuando ya las personas nos miren ya Y van a decir Uy, esas compañeras de CLT, TEL que nada Se le dieron Ya le estamos presentando evidencia Le hemos ayudado a trabajar En la campana nos llevó Judas Y todavía falta Ya ven La Dali está pendiente todavía de su trabajo No nos vaya a pedir regalos Miren ustedes La choma Difícilmente va a recibir regalos De parte del grupo Difícilmente Pero le estamos haciendo una comida Gracias Que comenten Como si está bien así Pero le rompemos la campana Lo recuerdo Mucha ira Mucha ira Porque va a tocar doble gato Ok Entonces Casi quiere un dulce de achoca La cayota Que rico Bien bueno Otro día voy a hacer mi conserva en la luna de miel En la luna de miel La luna de miércoles Hay que irle a pasar una lavada Y al fuego Está llorando el área Bueno amigos Entonces A ustedes que nos están viendo Ojalá que les vaya a gustar este video Este es el primer video De la serie Aquí en nuestro canal Del botas Quiero darle las gracias A toda esa gente bonita Que nos ha apoyado De una manera muy especial Especial ¿Ese cilantro va a ser picado? Cilantro Cilantro ¿Es cilantro o cilantro? Cilantro Hay otros le dicen culandro Bueno A ver como se llama Pero la neta de que Cilantro Cilantro Sí, cilantro Ok Entonces amigos y niños ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Yo soy cilantro Leo Yo soy cilantro También Cilantro o culanto Saludos a Leandro Méndez Así es Vaya Leandro Méndez Saludos a las personas Que siempre estén pendientes En nuestros videos ¿Verdad? Porque no se ve que Solo uno saludamos Y se puede poner celosa Exactamente Es mejor para todos Saludos a esa gente Qué bonita A tu novia Ya conseguimos un novio Leo ¿En serio? Ya te conseguimos ¡Ay! ¡Bravo! Está interesada Porque luego dijo ¡Hala! Ya te conseguí una ¿Y quién es? Ahorita te la vamos a presentar Nomás termina el video Ah bueno Dice que Dice que Él se enamoró de vos Que Sos bien bonita Y que Él sueña Cada día Contenerse Contenerse A su lado Dice ¿Será cierto eso? Imagínate Vaya Pero de igual manera Este Solo quiero decirles Que La 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 Ya tiene novio Ya Ya le conseguimos uno Nada que ella quiera A la ¿Qué cosa? Ay Dios No hay agua ¿Tienen número de ella? No Entonces ¿Qué tal si va uno Con una Carrerita? Andales No hombre Una Nada más Necesariamente Dos No porque Veróns Decirle Por ¿A quién fue? Sí pero todavía No la conoce Ok Va a ir ¿Va a ir a Rudy Dice Bye Entonces Las mujeres Se quedan Con nosotros Quiero darle Las gracias A toda esa Gente bonita De que va a ver A mi pequeña Familia También Y el Camperito Dios les bendiga Donde quiera Que se encuentren Amigos míos Este es el primer Video de la serie Vamos a hacer Unos tres Digo yo Aproximadamente Y vamos a ver Si este Todo sale bien Con el bistec Rico Estamos en una Mañana muy bonita Muy excelente Para todos Y eso ¿Qué? ¿Qué van a hacer Más aparte De la carne? Me gustan Porque no Se derrite No No se derrite No Será Aprobemos Eso se derrite No A mí me gusta Cocinar Con estos Porque no se derrite Y no me raspan La olla ¿Qué será? Yo no tengo Toaleta Yo tengo Una cuñada Que todo Lo mantiene Amontonado Pues no La dale Bueno Amigos míos Vamos a ver Quién es lo que no Usa Lo mantiene Cuñada Vamos a dejar Este video Por acá Vamos a ver Qué le pueden decir A la choma Acerca de su Despedida soltera Que tiene menos De 24 horas Para que se Recienda Ajá Es cierto Y dejen tirados Los tacones Y el vestido Por favor No es cierto Choma 24 horas Para que Menos Ay no Le voy Me siento Muy cansada Le voy a ponerle Todo el cuerpo Es tiempo Que se arrepiente ¿Qué le dijo Que tuviera marido Puede Dice Dice Y lo bueno Es que no está Haciendo frío Nada No pues Así como tengo Abierto Me dice La rosa Me dice Véngase Para acá Hombre Yo todavía Le dije Que deje la casa Ahí Y que me vaya A dormir Con él Yo bienvenido Roncando Mientras que A cada vez Choja Todo Se está Llevando Mis cortes El calambre Sienta Dice Que le den Una Susanta Antes De la bola Dice La rosa Bye Hagan de cuenta Que la choma Ahorita Está solterita Solterita La Virginia Conoce La Virginia Nos vemos Hasta el segundo Gracias